Un trabajo conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional permitió recientemente la captura de dos personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Según el reporte entregado por las autoridades, la captura se realizó en planes de control y verificación a la vereda La Floresta del municipio de Convención, vía terciaria que conduce al municipio de Ocaña, donde agentes observaron a dos personas sospechosas quienes se movilizaban en un vehículo y les solicitaron un registro personal, hallándoles en su poder una bolsa plástica que en su interior contenía más de cinco kilogramos de base de coca. Esto tiene muchos matices en cuanto al tráfico, realmente lo que nosotros estamos realizando es incrementando nuestros operativos de control con nuestro Ejército Nacional para tener una mayor oportunidad en la incautación de estas rutas de economía criminal. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Ocaña y un juez de la República decretó medida de aseguramiento en centro penitenciario.